cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que suscriban mi canal y me sigan en todas las redes sociales pierden deportivo pasto dos por uno en el estadio departamental libertad en tierra nariñenses y la pregunta es aquellos que les gusta las cosas extra y aquellos que quiero que me entiendan que creen en supersticiones que creen en cosas extrañas que le está pasando el deportivo cali es más por pan se por el sector de pan se pasa el río extraordinario bello es más ya tenemos un parque natural porque como diría la señora hay que buscar altamisa y herbabuena albaca cariaquito morado se acuerda que venía de venezuela jabón rey llaman a otras las señoras porque el cali tiene un partido para ganarlo para ganarlo bien trabajado en la primera parte bien administrado controlado sin sufrirlo es más ya tenía una ocasión de gol con cabezazo de germán mera a eso del minuto que ocho veintitrés segundos y sencillamente el cali hoy vuelva y se queda con las manos vacías graniani se llama el cantante a mi amigo por el que me escribió que me bajó la caña la historia entre tus dedos y siempre llamó así pero yo le llamo agua entre los dedos como para parodiar la canción el cali tuvo fabricastro hoy como volante central por bustamante y lo hizo bien el cali en el primer tiempo es más así en la segunda parte del cali ya al minuto ocho treinta segundos ya ganaba el ya ganaba el partido en una jugada donde nos gusta ver andrés arroyo así metido con fortaleza con ganas con actitud con mentalidad abierta metido en el juego disparó pelió el balón cabeció le cayó a velasco este sirve a viveros que cada que lo colocan hace gol esa es toda de pinto y colocar a viveros como dentro delantero y ganaba el cali uno cero merecido y bien ah que el partido no era virante no era fluido para todo mundo en la en la tribuna para todos los que lo estábamos transmitiendo no es cierto que el cali le faltaba volumen de ataque le faltaba más profundidad punks en los últimos 16 metros es cierto estaba trabajando bien en el partido hasta que aparece esas variantes del profesor pinto que en esas sí no compartí y no compartimos en la transmisión que para el cual trabajo de ingresar a bustamante por castro yo no lo saco de sacar a arroyo por parra y cada que salga arroyo a los juegos usted ha notado que el equipo tiene un bajón futbolístico bueno se montan el partido el deportivo pasto porque ellos también ingresan jugadores importantes como moreno daniel moreno y como ese muchacho jeffrey escobar y se ve un poquito más punzante ya tenían dos o tres jugadas de gol hasta que aparece en el minuto 24 esa irresponsabilidad lugar es hay par hay par saca el codo más de lo normal lo impacta en escobar penal lo cobra lo revisa el bar muy bien el señor josé ortiz al vitro central con el avar el señor óscar gómez que lo invita a venga revise que hay una falta de penal averiguamos a todos los especialistas a wilmer barahona a josé borda al bar central que siempre le damos el crédito y es penal a mí me han comentado que cada que saca el codo más de lo normal jugador en el área es falta y lógicamente es penal lo cobra de bar lópez muy bien en uno por uno ingresa después montaño portello será porque estaba centrando mucho el balón por derecha los jugadores del pasto entonces quería tener medio seguridad el profesor la leo por ahí porque el resto no tiene sentido y la otra y yo más que por mantilla esa tampoco estoy de acuerdo no saque a mantilla yo no lo saco porque el jugador diferente el que te mueve en el frente de ataque el conjunto verde blanco a no ver de que físicamente no estén ya ya estén agotados ingresó john vázquez pero no y la tiene calia el minuto 40 al dair que bien velasco la tienen para ganar el partido y tampoco definen hasta que aparece el minuto 48 33 segundos 43 segundos para ser más exactos cobro de tiro de esquina de el conjunto pastuso y llega el cabezazo tobar salió a hacer la ola dachson el arquero entrega el partido si el empate era sabor la derrota ustedes imaginan la derrota total dachson entrega el partido el jugador que veíamos el arquero más seguro del campeonato en con al servicio del cali porque de verdad tenía sus muy buenas facultades y capacidad individual regala el partido es cierto que pinto se equivocó para mí las variantes en replegarse demasiado aunque el rival también cuando ingresa reitero ya escobar moreno después ingresa a campaña el equipo se mueve mejor pero son errores individuales lo de congo es irresponsabilidad en el área y lo de dachson pues ni entregar ni hablar entrega el partido vuelve y pierde el partido el deportivo cali que deja la sensación de que pudo ser más para ellos pero algo está pasando en el fondo este punto verde y blanco que no le está saliendo nada lastimosamente la figura del juego pues diría uno que eduardo es que lo hizo muy bien el jugador john caicedo que lo hizo muy bien iba para figurar en el cali que bien viveros en la zona defensiva estaba portando bien pero pues lastimosamente termina perdiendo una derrota de esas que duelen me imagino toda la linchada del deportivo cali porque el pasto con muy poco porque no fue tan fluido no fue tan contundente no fue un equipo que nos está enseñados que arrolla al rival hoy el cali lo tenía maniatado cuando el medio lo soltó y en los errores propios del conjunto verde y blanco dieron al traste con un resultado positivo lastimosamente así pasó que la pasen bien que la pasen bien y por ahí y por ahí conectamos Gracias.